¿Me puedes explicar por qué Olinda tiene ese anillo en la mano? Ay, ay, ay. Es la formalidad. Papá, ¿has cocinado? Y justo te he preparado una torta de plátano riquísima. ¿Tú solo así? ¿Porque sí? Sí, claro que sí. Ella ha aceptado casarse conmigo. Por favor, abrácense. No, no. Papá, nosotros somos tu familia. Tú tenías que consultarnos eso. Yo soy tu hija. No te das cuenta de nada, tú. ¿Qué? Ay, mi amor. Maripaz se muere por ti. Yo tengo los dedos ligeros para hacer. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!